Aprendí el dolor, no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás FM Globo Apaga la luz Y tómame en tus brazos Y antes que nada dime al oído que me amas Ahora bésame los labios Arráncame del cuerpo aquello que tanto espera Quien yo pueda amar Encuérdeme en tu cuerpo, húndeme en tu ser Y hazme sentir Por ver su primera, una mujer Rompe el miedo Con una sonrisa rompe el miedo Y cuenta en mis ojos cada lágrima de alegría que en mi cuerpo tiembla de emoción Mi vida Calma mi ser Morir 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 Con una sonrisa rompe el miedo Rompe el miedo FM Globo Aunque digas lo que digas Aunque llores es igual Con una sonrisa rompe el miedo A pesar de ser amigas No te creo Aunque jures de rodillas Con la culpa es del azar No te creo amiga mía No te creo Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Garta en celo tras él Siempre tras él Igual que una Sombra Pasa por él Pasa por él Se te nota Tu descaro es total Que más te da Lo que yo le amo Este hombre no se toca Vas para allá de tonterías Entérate Entérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro amiga mía Te venderé Tu amor Como una loca Algas cortas Piernas largas Maquillada para él Maniquí de porcelana Maniquí de porcelana Provocándole No te va a servir de nada Ni el perfume Ni el perfume Ni el carmín Ni el carmín Maniquí de porcelana Le das lástima Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata Gata en celo Siempre tras él Igual que una sombra Sueñas con él Sueñas con él Se te nota Tu descaro es total Que más te da Lo que yo le amo Este hombre no se toca Basta ya de tonterías Entérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro amiga mía Te venderé Su amor como una loca Este hombre no se toca Basta ya de tonterías Entérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro amiga mía Te venderé Su amor como una loca Este hombre no se toca FM Globo Me siento perdido No puedo evitarlo sin ti Son días más duros Más fríos Más tristes Sin ti Estoy confundido O pienso A sentirme infeliz La vida cambió El color Que me toca vivir Y ahora Y ahora yo Después de ti No encuentro El verdadero amor Ahora yo Ya haré sin ti Se me desgarra El corazón Buscando en mis cosas Te encuentro abrazándote a mí Solo una foto Y ahora yo Y ahora yo ¿Qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo Después de ti No encuentro el verdadero amor Y ahora yo ¿Qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón He tratado poco a poco Olvidar el reyente Loco He tratado ya de todo Pero todo me falló Y ahora yo Después de ti No encuentro el verdadero amor Y ahora yo ¿Qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo Después de ti No encuentro el verdadero amor Y ahora yo ¿Qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo ¿Qué haré sin ti? No encuentro el verdadero amor En FM Globo El amor siempre contigo Acabas de escuchar a Proyecto M ¿Qué haré sin ti? José José con ¿Y qué? Y antes a cargo de Alex Por vez primera En FM Globo Osterio Rocío Durcal El concierto en vivo Un álbum extraordinario Que contiene 29 maravillosas canciones El regalo ideal para mamá Búscalo en tu discoteca favorita Dile tú ¿Yo por qué? ¿Mejor tú? ¿Cuál es tu idea? Sí, pero me da pena A mí me da risa Bueno, los dos Una, dos, tres Mamá ¡Felicidades! Tiene restaurar Solo ¡Sacos! Música 24 horas del día Calidad Digital Tecnología De vanguardia Música Continua Variedad Todos los géneros Música Solo música Multiradio Digital Suscríbete Suscríbete por 390 mil pesos Y renta mensual de 49 mil Llama al 227-0202 Multiradio Digital Solo música Winston presenta el carismático rock de Van Halen Van Halen, 22 y 23 de mayo en el Palacio de los Deportes Boletos a la venta en el sistema Ticketmaster del Auditorio Nacional y Palacio de los Deportes O pídelos telefónicamente al 325-9000 Carismático Así es Winston ¿Qué tal amigos de FM Globo Estéreo? Somos Pandora, Isabel, Maiti y Liliana Y estamos aquí para felicitar Yo creo que a la mujer más importante que tenemos todos en el mundo O casi todos Es a las madres Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla las madres La entrega, el cariño Es más Las Pandoras vamos a ser madres Con su tarjeta de crédito Sears En compra mínima de 500 mil pesos En colchones y muebles Simos Y colchones Celter En mayo pague a 30, 60, 90 y 120 días Sin intereses Las ofertas de Sears Gócelas con su crédito Sears Ahora, toda la calidad de Montana También en los nuevos Montana Lights Un cigarro suave Con el sabor que a ti te gusta Lo nuevo de Montana Es Montana Lights Tu sabor Lights Dejar de fumar Dejar de fumar reduce importantes riesgos en la salud Si su secretaria padece estos síntomas Alteraciones en las cuerdas vocales Ay, ay, ay Me da Patatús Declárele su amor pronto Seguro se ganó la lotería 12 de mayo 20 mil millones en 4 series 25 mil pesos Lotería Nacional para la Asistencia Pública Para más emociones Consulte a su billetero Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Rocío Durcal El concierto en vivo Un álbum extraordinario Que contiene 29 maravillosas canciones El regalo ideal para mamá Búscalo en tu discoteca favorita Día de Implacios Tu música en tu idioma Caminamos con tanta prisa Dejando a un lado la sonrisa Y la mente ocupada Siempre encerrada en un problema más Postergamos las alegrías Con las cuentas siempre al día Y no alcanzan las promesas Para compensar lo perdido día a día El tiempo avanza aplastando sin piedad Aquellos sueños que pudimos alcanzar El tiempo rompe en pedazos nuestro amor Dame tiempo para amarte Para soñar todo un instante Para cuidarte Para ser mejor de lo que soy Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin vientos Dame el silencio De dos almas no encontrándose Olvidamos decir palabras Que nos enamoren cada día Y vivimos nuestro tiempo Sin reguas ni alientos Para amarnos más El tiempo avanza aplastando sin piedad Aquellos sueños Aquellos sueños que pudimos alcanzar El tiempo rompe en pedazos nuestro amor Dame tiempo para amarte Para soñar todo un instante Para cuidarte Para ser mejor de lo que soy Dame tiempo para amarte Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempos Dame el silencio De dos almas no encontrándose Dame tiempo para amarte Y el tiempo avanza aplastando sin piedad Aquellos sueños Aquellos sueños que pudimos alcanzar Aquellos sueños que pudimos alcanzar El tiempo rompe en pedazos nuestro amor Dame tiempo para amarte Para soñar todo un instante Para cuidarte Para ser mejor de lo que soy Dame tiempo para amarte Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempos Dame el silencio De dos almas no encontrándose Por amor Dame tiempo para amarte Para soñar todo un instante Dame tiempo para amarte Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempos Dame tiempo ya sin tiempos Dame tiempo ya sin tiempos FM Globo Que ganas de no verte nunca más ¡Suscríbete al canal!